¿Quieres emigrar a Canadá pero no tienes ni idea de cómo hacerlo o por dónde empezar? No te preocupes porque de repente hay mucha información que a veces es contradictoria y puede parecer complicado. Por eso es que hice yo este video para explicarte a ti en tres simples pasos cómo es que tú puedes emigrar a Canadá. Además, te voy a dar 10 opciones para hacerlo. Mi nombre es José Carlos y muchos me conocen como JC. Primer paso, paso número uno, saca tu pasaporte. Si tú quieres viajar a otro país, lo mínimo que necesitas es tener un pasaporte para que puedas salir del país de donde me estás viendo y entres aquí a Canadá. Mi recomendación es que saques tu pasaporte por la máxima cantidad de años posible que te den en tu país. Por ejemplo, hablando de México, son 10 años, entonces lo sacaría por 10 años. ¿Por qué te comento esto? Si tú llegas a sacar un pasaporte por solo un año, hay veces que todo el proceso de migración, contratación, papeleo es muy largo. Puede llevarse cerca de un año o puede llevarse más de un año, dependiendo de tu caso y del programa al que hayas aplicado. Entonces, por eso, mi recomendación para que no tengas problemas después en cómo seguir con tu proceso es que lo saques por la mayor cantidad posible de tiempo. Si es más de 10 años, pues mucho mejor. Entonces, primer paso, saca tu pasaporte. Paso número 2. Haz tu currículum vitae o tu hoja de vida o tu résumé, como le dicen aquí. Pero esa es la hoja en donde tú escribes toda tu experiencia laboral, tus estudios, tus habilidades, tus certificaciones, todo lo que un empleador necesita para poder fijarse en ti, contar con tus habilidades y extenderte esa oferta laboral. Pero ese currículum no se hace igual en todos los países. Por ejemplo, en Canadá tiene un formato muy especial, muy específico, que ya hice un video para eso. Te dejo el link en la descripción para que vayas y lo comentes. Incluso después de que veas el video, te voy a decir cómo hacer para que obtengas tú de forma gratuita un formato de un ejemplo para un currículum canadiense. Por cierto, te comento rápidamente, no es por alabarme yo mismo o darme yo mismo de cebollazos, de autologios, pero dicho por personas canadienses que han utilizado este formato, les ha servido para conseguir empleo. Así es que es bastante eficiente. A mí me ayudó, a muchos amigos le ha ayudado y si tú pones empeño, también a ti te va a poder ayudar. Paso número 3. Consigue tu oferta de empleo. Esto, qué fácil se dice y qué difícil es, ¿no? A veces no es tan sencillo y es en donde muchos de los amigos se atoran. Quiero comentarte algo de todo corazón. Mira, yo te voy a dar toda la información disponible que tengo, todas las opciones que yo veo que tú puedes tener a tu alcance. La información oficial la puedes tú checar en el sitio de Canadá, que es canadá.ca, pero escucha esto. Ningún youtuber te va a traer a trabajar a Canadá. Nadie lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Nadie de los que veas en YouTube lo va a hacer. Lo que yo hago es darte la información, pero ya depende de ti que tú investigues, que tú analices, que tú mejores tu nivel de idioma, si ese es algo de que no tienes y que te sirve para conseguir trabajo o busque la mejor opción. Pero esa es responsabilidad tuya, mi amigo. Yo te doy toda la información con mucho gusto, con mucha transparencia para que te sea fácil digerirlo. Pero el movimiento de hacer, de dejar tu país a migrar a otro país, en este caso Canadá, eso depende de ti. Así es que tienes todas las herramientas, tienes toda mi información y créeme que me daría muchísimo gusto saber que después de esto tú conseguiste algo y estás por acá. Entonces, ¿cómo conseguir esta oferta de empleo? Bueno, hay muchas formas. Te voy a enumerar de manera rápida y te voy a explicar 10 formas en las que tú puedes conseguir este trabajo. Una es que tú vengas a Canadá como estudiante. Te voy a ir dando las ventajas y las desventajas, los pros y los cons que tiene cada una de ellas. La ventaja de que tú vengas como estudiante es que de inmediato obtienes un permiso de trabajo por medio tiempo. Y si tú vienes con tu cónyuge, llámale pareja o que viven en unión libre, como un log que se conoce aquí, puede a tu pareja, a tu cónyuge, le dan un permiso de trabajo abierto. A tus hijos menores de 18 años pueden venir aquí a estudiar totalmente gratis. Es fabuloso. Ahora, la situación o la desventaja es que es una vía bastante cara porque estamos hablando como de 8 mil dólares por semestre únicamente de la educación. Entonces, bueno, eso es para que lo tomas en cuenta. Algo bien importante. No estamos hablando de que vengas a estudiar idiomas. Eso no cuenta bajo el esquema que te he mencionado. ¿Ok? Otra opción, la opción número 2, puede ser el Express Entry. ¿Has oído hablar de ese? Te lo comento muy rápidamente. Es un sistema de puntos que otorga el gobierno canadiense para extender una invitación a ser residentes permanentes a quienes cumplan con el puntaje mínimo. El último puntaje que se hizo de la última ronda de selecciones fue de 504 puntos. Es un sistema de puntos que te mide tu edad, tu experiencia laboral, tu nivel de inglés. Ahí sí te mide inglés o francés. Tu educación. Si tienes algún familiar directo aquí en Canadá. Si tu esposa o tu cónyuge. El nivel de estudios que tiene. Todo eso va sumando. Es un sistema de puntos que, si quieres que lo vean con más detalle, déjame en los comentarios. Llevo un video específico para ello. Pero, de manera general, es un sistema de puntos. Entonces, lo que yo he visto es que está más orientado a las personas que de alguna forma ya están trabajando aquí en Canadá. Desde afuera, no digo que no se pueda llegar al puntaje, pero no es tan común. ¿Ok? Esa es otra opción. La ventaja es que entras directamente, te invitan a ser residente permanente. La desventaja es que no es tan fácil alcanzar el número mínimo de puntos que están requiriendo. Opción número tres. Los programas provinciales. Has oído hablar de los programas pilotos del Atlántico. Has oído hablar de los programas de la isla del príncipe Eduardo, de Saskatchewa. Todas estas provincias crean sus propios programas de migración. ¿Qué es lo que sucede? Esas provincias, por lo general, tienen muy poca población. Y al tener tan poca población, necesitan de tener muchas personas para cubrir todas las vacantes que se generan. Son provincias que son muy dinámicas económicamente. Entonces, también necesitan eso. La ventaja de todas estas es que sus sistemas para residencia permanente, sus políticas, son mucho más bajas. No necesitas tanto puntaje como lo puede ser el Express Entry Federal. Entonces, esa es otra opción que quizás a ti te pueda servir. Hablando de las provincias, está también lo que se llama las jornadas de Quebec o Quebec a la cabeza. Son unas jornadas que salen generalmente una vez al año organizadas por el gobierno, por la provincia de Quebec y van dirigidas a personas que tienen un nivel desde básico de francés, intermedio, a veces avanzado o a veces, aunque no tengan ningún nivel de francés. Entonces, estos programas también te pueden servir para obtener una oferta de empleo. Te dejo también en la descripción el link de la convocatoria que salió hace poco y que aún estás a tiempo de aplicar si es que a ti te interesa. Otra opción, opción número 5, ofertas de empleo. En mi canal yo publico muchas ofertas de empleo que van saliendo y que conforme me voy enterando las pongo aquí a tu disposición. Ahí solicitan personas para producción, para pesca, para campos, para el trabajo de agricultura. Solicitan personal técnico y se hace poco uno para maquinistas, CNC, es decir, son muchas industrias, son oficios como los que te acabo de mencionar. A veces también se requiere para hotelería y turismo. Entonces, esa es otra opción. Por cierto, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho para que estés enterado en cuanto salgan esas ofertas y puedas aplicar de inmediato porque estas vacantes se cubren en muy poco tiempo, rápido se agotan. Entonces, mientras más rápido te enteres y acciones y apliques, pues más rápido tienes posibilidad de poder acceder. Canadá tiene tratados de libre comercio con muchos países. La ventaja del tratado de libre comercio es que se pueden importar y exportar mercancías sin que paguen tanto arancel, sin que paguen tanto impuestos. Pero, también tiene la ventaja de que da a las personas de esos países con los que Canadá tiene tratados de libre comercio que puedan moverse y puedan ir de su país de origen a Canadá sin tantos requisitos. En este caso estamos hablando de la línea que es el Labor Market Impact Assessment. Es una evaluación del impacto del mercado laboral que tendría contratar un extranjero para poder traerlo a Canadá a cubrir esa función. Espero que haya sido claro. Ok, entonces, si tú eres de alguno de los cinco países con los cuales Canadá tiene un tratado de libre comercio puedes aplicar para ahí esa es otra opción. Mira, los países con los que Canadá tiene estos tratados estamos hablando de América Latina son México, Colombia, Panamá, Perú y Chile. Si tú vives en esos países busca en Canadá.ca tratados de libre comercio y ahí te viene la información completa. Otra opción más y esta está fenomenal porque no requiere que hables inglés ni francés ni nada y generalmente el empleador te paga el vuelo o al menos cubre el costo de ida y te va descontando conforme vas trabajando el vuelo de regreso pero no te cuesta y les da un hospedaje bastante accesible. Estoy hablando del programa de trabajadores agrícolas temporales. Este programa es un programa que estableció Canadá con México hace un poco más de 20 años y se sigue renovando incluso ahora están por darles más beneficios sociales más prestaciones a esos trabajadores temporales. Como su nombre lo dice son trabajadores temporales vienen a trabajar por una temporada que puede ser entre 4 u 8 meses y puede ser renovable para el siguiente año. De hecho tengo algunos amigos que han venido aquí a trabajar bajo este programa durante varios años consecutivos vienen a trabajar la temporada y se regresan entonces esa puede ser una opción pero solamente es para México y algunos países de Centroamérica muy pequeñitos también tengo un video sobre eso te lo dejo con todo gusto en la descripción. Hablando de trabajadores agrícolas y si tú no eres de México como sucede también está el programa piloto de trabajadores agrícolas este funciona muy similar al que te acabo de escribir solo que la diferencia es que no es únicamente para México sino es más amplio para América Latina entonces aquí tendrías que buscar programa piloto de trabajadores agrícolas así es como lo puedes encontrar y la ventaja igual que el otro es que no requieres ni idioma ni inglés ni francés ni a veces cubrir el costo del vuelo te voy a dar otras dos opciones más si tú estás en México acércate a la Secretaría Nacional de Empleo ellos publican constantemente algunos de los oficios o las ofertas que yo publico en mi canal nada más le doy difusión a lo que ellos hacen son vacantes que se cubren muy rápido tienes que estar al tiro como decimos en México acércate a la oficina que te quede más cerca las tienen en todos los estados de la República Mexicana y en muchos municipios ok y la última aunque no menos importante es esta si tú vives en Colombia seguramente has oído hablar del SENA bueno pues acércate al SENA porque también están desarrollando programas para trabajar con empresas radicadas aquí en Canadá algunas son de la provincia de Quebec algunas son de otras entonces bueno ahí tienes toda la información espero que te sirva que tomes acción y te vea pronto por aquí hecho gracias por tu tiempo nos vemos pronto